Buenas tardes, yo quiero agradecerle a los que todavía siguen acá con nosotros. Yo creo que Constanza nos hizo una exposición muy interesante, muy completa. Y yo les voy a confesar que desde ya mis primeras láminas intentan ser atractivas visualmente porque estoy consciente de la hora que es, estoy consciente que ya llevan mucho rato escuchando mucho tema jurídico, pero lamentablemente no es todo así. Así que espero mantener su atención durante toda la presentación. Bueno, yo quisiera partir con algunas imágenes sobre el contexto que da lugar a este proceso constituyente. Y la verdad es que es un contexto bastante triste, violento, complejo. Esto parte con el llamado Evadir, la califa del metro, pero que a los pocos días se transforma en un atentado que desde mi punto de vista es un atentado terrorista a la red de metro de Santiago donde a la cual uno de los males las personas más perjudicadas con ese atentado fueron las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, que vivían en las comunas más alejadas que por años esperaron la red de metro. Y después de ese atentado vienen una serie de sucesos muy tristes y lamentables desde nada en nuestro país como son los saqueos, ¿no es cierto?, a los comercios, los saqueos también al mobiliario municipal, a los elementos de tránsito, prender barricadas, fuego, asustar a las personas. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, una semana posterior a lo que se llamó el estallido social, pero que en realidad esto parte por un estallido muy violento, ¿no es cierto?, que es el atentado a la red de metro. Tenemos esta manifestación, ¿verdad?, muy masiva, se dice que es de las más grandes o la más grande desde que estamos en democracia. Y en ese contexto entonces comienza a existir presión al gobierno, presión al gobierno de turno, no solamente desde la calle, sino que también desde parlamentarios o opositores. Y esa presión se empieza a traducir en que el Ejecutivo tiene que transformar esta presión en algunas agendas. Y entonces hay un primer anuncio, ¿no es cierto?, del Presidente de la República para una agenda social. Y ahí vienen ya algunos lineamientos de lo que vendría a ser después el detalle de esa agenda. A los pocos días de esto, dos semanas, se firma el acuerdo tributario, por eso tengo una foto ahí del Ministro Griones, que estaba recién asumido. Lo que quiero mostrar con esto es un poco que se fuerza una agenda y se firman acuerdos para modificar leyes permanentes de nuestro país hacia el futuro en este contexto, en este contexto violento, complejo, donde estamos decidiendo mantener acciones estructurales para Chile hoy y mañana. El día 12 de noviembre es un día clave desde que comienza el estallido de violencia, es uno de los días más violentos, una jornada marcada por el llamado a paro general que hace la Mesa de Unidad Nacional. Y es una jornada muy violenta. O sea, aquí volvimos a vivir o retrocedimos prácticamente el día viernes 18 de octubre. Y yo me imagino que estaban todos ustedes igual que yo ese día, en la noche, mirando la tele, esperando que saliera el Presidente. Y el Presidente, flanqueado por su Ministro del Interior y la Ministra General y el Gobierno, solicita a la clase política que, por favor, concurran, nos convoca a un acuerdo por la paz y por una nueva Constitución. Esa jornada es clave, ¿no es cierto?, porque tras esa jornada, al día siguiente entonces, se juntan nuestros parlamentarios, la clase política, los jefes de partido. Imagínense, el 12 de noviembre al 15 de noviembre, o sea, un poquito más de 48 horas. Y la clase política prácticamente, transversalmente, ¿no es cierto?, llega a un acuerdo por la paz y la Constitución. Digo prácticamente porque hay fuerzas que se excluyeron, se auto excluyeron, nadie las excluyó. Ellas mismas decidieron no participar, como lo fueron el Partido Comunista y algunas facciones del Frente Amplio que no participaron en este acuerdo, otros sí. Y en la madrugada entonces, el 15 de noviembre, se logra un documento de consenso, que como vamos a ver después, tiene de dulce y aderas desde mi perspectiva. Pero este es uno de los hitos, ¿no es cierto?, que marca el procedimiento que voy a detallar más adelante. Y después, el último hito conocido hasta ahora es el viernes recién pasado, el 6 de diciembre, en que, a propósito de este acuerdo que logra la clase política, uno de los puntos de ese acuerdo es que una comisión técnica va a ser lo que se llama como la bajada de detalle de este acuerdo al que habían llegado los políticos. Y entonces se forma una comisión técnica que sesionó día y noche, me consta porque conozco a varios de los que estuvieron ahí, trabajaron arduamente y esforzadamente para llegar a un texto, a una propuesta de reforma a la Constitución. Entonces lo que sale el 6 de diciembre es una propuesta de reforma a la Constitución. No es una propuesta para reformar otras leyes que pudieran estar relacionadas con este procedimiento y además es una propuesta bien integral, o sea, tiene los artículos, todos los incisos del procedimiento que viene y la idea es que ese texto se traduzca ahora en un proyecto de ley que va a conocer el Congreso Nacional para reformar el capítulo 15 que hablaba la CONIC recién. Me voy a ir un poquito para atrás, aquí al 15 de noviembre, a este acuerdo por la paz y la Constitución, tiene 12 puntos. A mí me llama la atención porque es bien desbalanceado, porque por la paz tiene un punto, por la Constitución tiene 11 puntos. Y la verdad es que el punto número uno por la paz tiene una línea de trabajo bien declarativa, donde todos declaran estar en contra de la violencia, en contra además de las violaciones de derechos humanos, y un compromiso para que de alguna manera este proceso constitucional que se va a iniciar no se haga en un marco de violencia. Pero eso es todo lo que dice. No hay ningún compromiso con la agenda, por ejemplo, legislativa de seguridad que ya el presidente había anunciado para esa fecha. Y que de hecho algunos partidos de oposición ya habían hecho público su rechazo a través de cartas en los diarios del presidente del partido. Entonces es bien llamativo, porque la verdad es que para mí son dos cosas que tienen que ir absolutamente en la mano. O sea, no podemos tener el inicio de un proceso constituyente si no hay garantías de que la seguridad y el orden público van a estar resguardados. Entonces quisiera hacer un poco el punto en eso, porque la verdad es que llama la atención y por lo que está ocurriendo además con la agenda de seguridad de día en el Congreso, ¿verdad? Las otras agendas han ido avanzando a un paso firme y veloz. O sea, la aprobación del proyecto de reforma de las pensiones para aumentar el pilar solidario se aprobó en un tris. El ingreso mínimo garantizado está siguiendo un camino similar, aunque con algunas dificultades en el Congreso porque los parlamentarios se exaltan desde el principio del presidente. Pero va muy rápido, muy apurado. En cambio, los proyectos de seguridad no están siguiendo ese mismo tramo. Entonces es complejo cuando uno lo compara contra este compromiso de la clase política completo. A pesar de que la comisión técnica, lo cierto, que veíamos aquí hace un texto, la verdad, muy valioso, de propuesta de reforma de la Constitución, muy completo, integral, y se apega, esto es algo que hay que destacar, de buena fe y fielmente al acuerdo de los parlamentarios, deje igual algunos puntos que vamos a ver durante la presentación que hoy día son dudas, algunas otras son materias de interpretación y que son complejas porque no todas ellas se van a resolver antes del plebiscito de entrada que vamos a ver. Aspectos preocupantes de este acuerdo, un poco resumiendo, bueno, arrancados por presiones, no cierto, indebidas, violencia. Este acuerdo en ningún minuto contempló, por el momento político y en el contexto violento en el que estábamos, la alternativa de revalidar la Constitución actual o de reformarla. Uno se pregunta, me imagino un espacio, un nuevo piso político, pero quizás a lo mejor en el plebiscito uno podría haber también plebiscitado la actual Constitución. Uno también podría haber hecho la pregunta de, ¿quiere usted reformar la Constitución? Pero se partió desde la base que eso ya no existía y que entonces había que encaminarse hacia una nueva carta magna. La combinación de hoja en blanco, que vamos a entrar en detalle después, con los dos tercios. El pólum de dos tercios, voy a decirlo al tiro, es un aspecto muy valioso, ¿no es cierto? Como decía Constanza, los dos tercios lo que hacen básicamente es superar las mayorías circunstanciales, es obligar a que quienes se sientan en la conversión logren consensos por mayorías amplias, como es un dos tercio. Pero también tiene algunas dificultades, porque si creemos en la famosa hoja en blanco, entonces si no se logra un pólum de dos tercios, de alguna manera podrían quedar fuera de la Constitución. Entonces, tiene ahí un aspecto que puede ser preocupante en esa materia. Después, el otro aspecto preocupante es que de alguna manera este proceso valida que el Congreso no tiene representatividad suficiente. Y eso es muy complejo, porque en democracia el Congreso es la sede y el símbolo de la representación democrática. Entonces, si nuestros propios políticos, de alguna manera, invalidaron al Congreso como la sede para llevar a cabo un proceso de reforma o de nueva Constitución, de alguna manera, como que le hacen el juego, ¿no es cierto?, a las encuestas que hoy día tienen a la clase política y al Parlamento en el suelo, cuando la idea es que lo levantemos y lo revaludemos y lo reflotemos. Aunque nos parezca o tengamos una opinión sobre los parlamentarios actuales, sobre cómo está funcionando el Congreso hoy, pero esa es la institucionalidad democrática que nuestra Constitución prevé. Entonces, es muy complejo que se haya de alguna manera como maligado la idea de que no es representativo, no es legítimo. Abro un periodo de incertidumbre muy largo y yo voy a concluir esto con una tabla donde ustedes van a ver el proceso entero y todas las elecciones que tenemos de aquí a dos años más. Y la verdad es que si uno lo lleva a los plazos máximos podríamos estar hablando de dos años de incertidumbre, de alguna manera, en el problema constitucional. Obviamente, la elección presidencial y parlamentaria del 2021 se va a constitucionalizar porque es bastante probable, de hecho, casi un hecho, que el plebiscito de salida no se haya efectuado para esa fecha 1. Entonces, va a ser un tema en la elección presidencial. Esta parte me costó, lo reconozco, pero hay cosas que hay que rescatar dentro del contexto en el que estamos. Lo primero es que es un acuerdo que se alcanza en el Congreso Nacional, no en cualquier parte, o sea, ahí hay una suerte de validación de la CDD, ¿no es cierto?, y de lo que simbólicamente representa el Congreso. Obedece a un llamado del Presidente de la República a la clase política que la clase política decide tomarlo, no le hace el quité. Se acuerda que todo lo que se combino esa noche, el 15 de noviembre, se va a llevar a cabo por la vía institucional. O sea, ¿qué quiere decir eso? La Cónica ha mostrado reciente que el capítulo 15 de la Constitución establece cómo reformarlo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es meter un proyecto de ley al Congreso para reformar ese capítulo 15, aprobado por los parlamentarios por los dos tercios del fórum que Constanza nos contaba que tenía el capítulo 15, para lograr tener este nuevo proceso constituyente. Logra unar a un amplio espectro político, ¿no es cierto?, como decía antes. Deja un poco atrás la idea de esta asamblea constituyente en el peor de su configuración y vamos viendo por qué. Y el quórum de dos tercios que, como les decía antes, es un quórum valioso, porque es un quórum que va a obligar a los constituyentes a llegar a acuerdos, a consensos. Entonces aquí hay varias etapas que yo las resumí en cuatro. Resumí para un abogado, es como harto decir, pero vamos a ir intentando hacerlo rápido y poco la peor. Lo primero. La primera etapa del pedicito nacional habilitante o de entrada. Lo que ya fijó la Comisión Técnica es la fecha. Se sabía que iba a ser en abril, pero ahora ya sabemos que es el 26 de abril. Tiene que ser convocado por el Presidente de la República mediante un decreto supremo que se publica en el diario oficial. Y cuando hace esto el Presidente, una vez que este proyecto que les decía antes en el Centro de Reforma en la Constitución pase por el Congreso, sea aprobado. Una vez que esté aprobado ese articulado, el Presidente está, según este mismo articulado de la reforma, obligado del talón de la República Suprema para convocar al plebiscito. Y la Comisión Técnica acordó que van a ver dos cédulas electorales ese día del plebiscito y se van a consultar a la ciudadanía dos preguntas. Yo aquí intenté emular una cédula electoral. Entonces usted más o menos se va a enfrentar a algo así, posiblemente mejor hecho. Quiere usted una nueva constitución y usted va a tener que marcar hay dos líneas horizontales. Abajo las opciones aprueba o rechazo con la típica línea vertical. ¿No es cierto? El 26 de abril también le van a pasar con la segunda cédula donde dice qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Y aquí hay dos alternativas, convención mixta constitucional y convención constitucional. Y lo que dice el articulado que propuso la comisión técnica es que abajo de cada una de estas alternativas hay que describir someramente qué es lo que son y ponen la descripción textual. Y esa descripción es que la mixta va a ser integrada por ciudadanos y por parlamentarios en parte de igual y la convención constitucional por ciudadanos en ciertos que son electos populantes. ¿Ya? ¿Qué normas van a aplicar? Aquí muy rápido va a ser plebiscito en general las que son aplicables a las elecciones, ley de votaciones populares y continuo, ley de sistemas de inscripción electoral y servicio electoral, ley orgánica constitucional de los partidos políticos y en suma básicamente el resumen de todas esas leyes para no latear es que vamos a ir a un plebiscito donde va a aplicar el voto voluntario. Aquí quiero hacer un pequeño warning o advertencia que es que hoy día en el Congreso sí se están tramitando algunos proyectos de ley para que el voto sea no voluntario sino obligatorio. Están en una fase de tramitación bastante previa, o sea, no han tenido grandes avances en el Congreso. Están en el primer trámite constitucional. Es una discusión compleja pero eventualmente pudiese ser que se cambie. Yo no tengo una bola en el que estar pero dados los tiempos creo que no estamos ahí porque el voto voluntario es el que va a prevalecer para el viernes plebiscito. Por lo demás en el acuerdo de la clase política cuando quisieron poner voto obligatorio lo pusieron y aquí no. En el plebiscito está con el sistema que está actualmente. Esto es con todas las garantías de una elección un proceso que está supervisado por el servicio electoral con el tribunal calificador de elecciones con voto secreto personal, individual, igualdario, etc. Obviamente hay algunos desafíos porque para que esto ocurra la reforma tiene que entrar al Congreso muy pronto a aprobarse prácticamente en diciembre porque acuérdense que el CERVEL además tiene que hacer toda una actualización del padrón y ahí hay algunos meses en que se requiere trabajo y por lo tanto la aprobación de esta ley que ya está concordada por los políticos y los representantes de la función de INGRA deberá ser más o menos rápida pero uno nunca sabe las sorpresas que nos depara el Congreso Nacional. ¿Qué dice además este acuerdo de la Comisión Técnica que va a haber una franja? Los canales de televisión de libre recepción van a disponer de 30 minutos gratuitos para la franja. La franja es para las dos opciones de las dos papeletas o sea en el fondo hay que considerar 30 minutos para un apruebo o rechazo a la nueva constitución y además de esos 30 minutos qué tipo de órgano es el que se va a promover en esas franjas. ¿Ya? Esto lo tiene que acordar el Consejo Nacional de Televisión este es un acuerdo que se publica en el día de la Oficial y obviamente es un acuerdo que es reclamable ante el Tribunal Calificador de Elecciones que tiene que resolver bastante radio sumariamente. Llegamos al día del plebiscito votamos en la cédula se acabó y entonces después viene un escrutín ¿no es cierto? alguien que supervisa este proceso y el Tribunal Calificador de Elecciones es el que hace esta revisión y va a dar por aprobada o va a proclamar ¿no es cierto? que aquellas opciones que hayan obtenido más del 50% de los votos válidamente emitidos son las que van a prevalecer entonces ¿apró? ¿está su la constitución? ¿o qué organismo es el que la va a redactar y aprobar? Los votos muro blancos dice este proyecto de la Comisión Técnica se van a considerar como no emitidos y este proceso tiene que quedar concluido en 30 días ya este proceso de calificación de revisión de la votación del plebiscito y después de esos 30 días el presidente de nuevo dicta un decreso supremo y lo que hace ahora entonces es convocar a la elección de los miembros ahora de la que sea que haya ganado ¿no es cierto? la Comisión Mixta Constituyente o Constitucional o la Comisión Constitucional que no tiene parlamentarios en su interior entonces el plebiscito de entrada es la etapa 1 vamos ahora a la etapa 2 bueno tenemos la robsia ¿no es cierto? la Convención Constitucional la Convención Mixta Constitucional que supone que tiene que terminar se supone digo porque podría no terminar en una nueva Constitución si no logra el acuerdo de los dos tercios ¿verdad? pero supone que desemboca en una nueva Constitución entonces vamos a ver las características de cada una de ellas las cosas que tienen en común las diferencias etc. la Convención Constitucional esta Convención va a tener 155 integrantes todos electos para esto de frente ¿ya? ¿qué es lo que dice el acuerdo y lo que dice la Comisión Técnica dice que se van a elegir de acuerdo a las normas que rigen para los diputados las elecciones de diputados y que estén desligentes al 25 de junio del 2020 ¿ya? por eso yo antes decía que hay ciertos espacios de incertidumbre ¿ya? porque en el fondo nosotros vamos a ir a votar el plebiscito antes de eso vamos a ir a votar en abril a fines de abril y las normas que van a regir la elección de los constituyentes son las de las de los diputados pero no las de los diputados hoy sino que las diputadas de junio entonces ¿cuál es un espacio en el fondo para que puedan haber algunos cambios? ¿cuál es la probabilidad de esos cambios? depende del tema entonces ahí volvemos al tema de las cuotas los cambios reservados que vamos a ver después ¿ya? pero por un segundo si todo se quiera igual y en esto yo no creo que vaya a haber cambios lo que estamos hablando es que nos vamos a enfrentar a una elección de nuevo idéntica a los parlamentarios con 28 distritos que tienen una magnitud ¿no cierto? de distritos de entre 3 y 8 candidatos que tienen que ser electos ¿verdad? esa es la situación de hoy y además estos constituyentes los de la convención constitucional se les puso una navidad que durante mientras estén en la convención y expostos por un año no pueden ser candidatos a cargo de elección comunal pongo el énfasis en este porque la convención mixta constitucional no tiene esta inabilidad ¿ya? ¿por qué no la tiene? fueron razones más bien de índole prácticas conversando con quienes estuvieron en la mesa técnica porque pone así que la mixta constituyente tiene parlamentarios ¿ya? y los parlamentarios hoy no tienen química a la reelección ¿ya? hay proyectos de ley en el congreso de nuevo que se tramitan para esos efectos incluso hay uno que ya está avanzando y que establece incluso un límite ahora tipo inmediato para que quienes están hoy no se puedan volver a presentar pero es un proyecto de ley entonces de alguna manera para no generar una situación compleja entre los parlamentarios y los ciudadanos de la mixta no se contempló ninguna inabilidad pero queda raro igual eso porque entonces los ciudadanos que están en la mixta sí pueden postularse a cargo de elección popular ¿ya? la convención mixta constitucional va a tener en vez de 155 172 miembros ¿ya? hay 86 parlamentarios que tienen que ser elegidos por el congreso pleno o sea diputados y senadores y 86 ciudadanos especialmente electos con sufragio universales ¿cómo se van a elegir? el congreso va a tener que diseñar un mecanismo para elegir a los 86 parlamentarios y lo que dice el proyecto de reforma de la constitución es que tanto los 86 parlamentarios como los 86 ciudadanos pueden tener listas y pactos electorales ¿no es cierto? para ser elegidos y que los 86 ciudadanos van a ser elegidos también bajo el sistema de la elección de los diputados vigente a junio del 2020 pero obviamente como son menos como son 86 hubo que hacer una variación en los distritos porque para 155 de 3 a 8 juntamos bien pero para 86 la magnitud de los distritos tiene que variar entonces siguen siendo 28 distritos pero con una magnitud que la muestro aquí que en el fondo va de 2 a 4 ¿ya? en algunos hay 3 pero de 2 a 4 ¿quiénes se pueden presentar? yo creo que de aquí todos porque la verdad que los requisitos son bastante mínimos y está bien eso los requisitos son básicamente cumplir con la condición de ciudadano que establece el artículo 13 de la constitución y eso que significa tener 18 años de edad cumplir y no haber sido condenado a penas fictivas que tengan en un día ¿ya? no son aplicables ninguno de los requisitos ninguna otra inhabilidad nada lo que sí dice el proyecto de reforma de la constitución que llegó a esta condición son mixtas que obviamente hay que cumplir con las normas ¿no es cierto? de la aplicación a los partidos políticos o de las candidaturas independientes si es que yo soy un independiente ella llegó unos meses previos ¿no es cierto? a la declaración de las candidaturas yo tengo que estar en un partido si soy independiente y hasta donde recuerdo eran como 9 meses antes que yo tengo que seguir siendo haber sido independiente ¿pueden por ejemplo las autoridades públicas postularse a la convención? ¿puede por ejemplo un ministro de estado un seremi un parlamentario postularse? sí sí puede y lo que dice el proyecto es que van a cesar en sus cargos en el minuto en que se acepte la inscripción de las candidaturas ¿ya? ¿esto aplica a los parlamentarios? sí o sea un parlamentario un día en ejercicio también se puede presentar ¿ya? pero va a cesar en su cargo en el caso de la convención constitucional no en la mesa ¿ya? o sea si un parlamentario hoy día supongamos que ganó la opción de convención constitucional y no la mixta y quiere salirse al congreso y presentarse a esto y aplica ¿ya? pero si estamos en el caso de la convención mixta constituyente el parlamentario no deja de ser parlamentario ese parlamentario que está hoy día en el congreso y que quiere integrar la convención mixta constituyente se presenta y el congreso pleno lo elige ¿ya? sale elegido con el sistema donde es electo ese parlamentario sigue siendo parlamentario y lo que dice el proyecto es que básicamente ese parlamentario queda eximido de concurrir a las comisiones y a la sala eximido de votar pero podría ir a votar ¿ya? es como un permiso en el fondo que se le da al parlamentario obviamente pagándole igual aquí hay una diferencia con las elecciones de los diputados y esto se puso expresamente para las elecciones de los diputados hay una incompatibilidad uno puede ser un dirigente de una asociación gremial o vecinal en cambio aquí sí los dirigentes de naturaleza gremial o vecinal sí se van a poder presentar como candidatos tratando de indagar por qué la respuesta fue como bueno hay trade-offs se consiguieron otras cosas ¿ya? a cambio de esto lo vamos a ver después y ustedes podrán libremente decidir si fueron suficientes esos trade-offs también se pueden presentar y también pueden ser electos ¿ya? y aquí lo que sí aplica es que cuando integran la convención ya sea la mixta en la parte que es electa por ciudadanos o la constituyente que es entera por ciudadanos no parlamentarios porque los parlamentarios no sean ciudadanos ellos dejan de perseguir las remuneraciones que recibían en su posición de funcionario público o en su posición de trabajador de empresa del Estado aplican las mismas normas que dije antes para esta elección y se suma la ley sobre transparencia límite y control del gasto electoral materias abiertas lo que les decía hace un rato nuestra legislación hoy día no contempla cambios recetados tampoco contempla cuotas de resultados para las elecciones de diputados lo que sí contempla nuestra ley hoy día son cuotas para las candidaturas ¿ya? y lo que básicamente dice la ley es que hoy día no puede haber un género en las candidaturas que supere el 60% ¿ya? entonces es 60-40 hoy día en las candidaturas ¿ya? no es los resultados o sea no se modifican los resultados y después no cumplimos con esos 60-40 cada partido en el fondo coalición política o pacto tiene que cumplir en su candidatura con llevar 60% por ejemplo mujeres 40% ¿ya? pero no eso no impone un deber de resultado tampoco tenemos escaños reservados para nadie no hay nadie designado hoy día en el Congreso ¿ya? y la Comisión Técnica como les decía antes de una interpretación de buena fe se apega a la letra del acuerdo y dice no dice nada no se mete en este tema no lo modifica no genera cuotas de resultados no genera extraños reservados pero este es un tema hoy día entonces que está abierto ¿ya? abierto a la discusión parlamentaria y esta es una discusión que eventualmente requeriría modificar la ley 18.700 que es la ley del sistema electoral así se hizo por lo menos cuando se cambió el binominal al proporcional ahí se metieron las cuotas de candidaturas ¿ya? entonces una ley el organismo funcional requeriría cuatro séptimos de los votos para ser modificadas ¿ya? en el evento de se quisiera incluir tampoco hay alguna cosa que quieran alguna duda vamos a ver después que quienes integran la convención tienen las mismas como reglas de los diputados o sea si queda vacante el cargo se aplica la misma regla que aplica para los diputados tienen las mismas incompatibilidades y esas incompatibilidades son que básicamente no pueden trabajar en ningún lugar donde reciban con una remuneración una remuneración pública con fondos públicos ¿ya? tampoco pueden ser consejeros o directivos de entidades del estado ¿ya? entonces uno entendería más o menos de eso que si esas son las únicas incompatibilidades entonces si yo trabajo en el sector privado por ejemplo como muchos de ustedes entonces yo sí me puedo presentar porque no hay una incompatibilidad por lo menos hasta ahora de presentarse mientras yo trabajo en otra parte ¿ya? en el sector privado de dedicación exclusiva o no todo indicaría por lo mismo que no van a ser de dedicación exclusiva porque si las únicas incompatibilidades son estas públicas que les decía antes entonces uno podría tener otro tipo de desempeño ¿verdad? y dedicarse a eso en algún rango del tiempo ahora voy a traer a colación aquí una cosa me voy a adelantar un poquito pero la convención tiene nueve o doce meses para trabajar entonces va a depender un poco del reglamento que se den de cómo van a trabajar se van a trabajar todos los días se van a trabajar tres días a la semana se van a trabajar tres mañanas y eso es algo que tampoco sabemos hoy ¿ya? o sea en el momento de elegirlo del plebiscito tampoco lo conocemos ¿ya? pero si por lo menos hay cierta para mí ¿por qué lo digo como tranquilidad? porque abre la puerta ¿verdad? o sea si uno tiene otra labor eventualmente también podría desempeñarse en la convención constitucional etapa tres son cuatro nomás así que vamos avanzando bueno vamos a ver normas comunes porque salga la una o la otra la convención constitucional o la convención mixta constitucional tienen algunas reglas del juego común la primera es la del funcionamiento ¿no es cierto? en su primer día en sus primeras sesiones tiene que designar a un presidente y a un vicepresidente esa designación se hace con la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio tiene que además designar una secretaría técnica que debe estar integrada por personas profesionales idóneos académicamente o profesionalmente en la redacción debe entender que no tienen por qué ser los mismos constituyentes pueden ser pueden ser extras ¿ya? expertos que vayan a asesorar y ayudar obviamente se va a desigitar si la constitución no es cualquier ley como nos decía Constanza en sus primeras sesiones además tiene que aprobar por dos tercios de sus miembros esto es algo que venía del acuerdo original el reglamento ¿ya? el reglamento de votaciones el reglamento de funcionamiento y aquí nuevamente que bueno que sea un quórum alto para que se pongan de acuerdo en cómo van a funcionar que es lo que uno cree porque aquí nadie yo creo va a inventar mucho la prueba es que se va a emular un poquito el proceso legislativo quizás aquí ¿ya? o sea probablemente esta gran convención de 155 a 132 se van a dividir de alguna manera en comisiones para funcionar van a ir generando las normas van a volver al plenario van a volver a la comisión van a volver al plenario un poco el trabajo que ocurre en el Congreso pero esto es ciencia ficción es algo que a mí se me ocurre que podría funcionar así y después cuando ya hayan elaborado las normas ¿no es cierto? de la constitución tienen que ir aprobando las normas de la constitución por dos tercios de sus miembros en ejercicio la redacción textual de la propuesta es debe aprobar las normas de la propuesta de texto de la nueva constitución por dos tercios de sus miembros en ejercicio como decía Constance o sea la constitución tiene que ser un conjunto armónico un conjunto coherente un conjunto en que sus normas hagan sentido entre sí voy a entrar a colación la polémica de nosotros que se armó hace un par de semanas acá cuando el senador alabando osó decir que se aprobaban las normas y la constitución por dos tercios la verdad es que puede ser que el momento en el que lo dijo haya sido complejo la voz había recién firmado el acuerdo pero lo que dice tiene mucha lógica o sea al final del día lo consideremos así o no se aprueben la norma individualmente y después la nueva constitución de nuevo por dos tercios o se vaya cada vez haciendo este proceso de iteración que yo les digo para ver si hace sentido si son coherentes los capítulos si no tendremos que volver a sentarnos a negociar cambiar algo otra vez al final es lo mismo o sea tenemos que contar con una constitución aprobada por dos tercios no pueden alterar no pueden alterar los poros no pueden alterar los procedimientos ni el funcionamiento de que ellos hayan convenido les decía antes que se le aplican las mismas normas de los diputados a la telefuero también mismas normas de propiedad en la función pública de conflictos de intereses de lobby y de gestión de intereses ajenos van a ser pagados sí van a recibir una retribución mensual que es de 50 PM que hoy día es más o menos 2 millones y medio de pesos y además van a recibir algunas asignaciones que ellos mismos establezcan en el reglamento de la convención y sí pero van a ser administradas en los movimientos externos por lo menos estos son recursos públicos de hecho hay una parte del proyecto de reforma a la construcción que establece que el poder ejecutivo el presidente de la república tiene que proveer en el fondo de todos los recursos tanto físicos como administrativos y por supuesto materiales para que la convención pueda funcionar ¿ya? esto es muy interesante y parte de los resguardos que están en el proyecto de reforma a la constitución que debiera entrar hacia tal cual al congreso la convención no puede intervenir ni ejercer otra función ni atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la constitución actual con las leyes ¿ya? no puede negar la autoridad ni modificar la constitución actual esto es muy importante en tanto no entra en vigencia la nueva ¿ya? entonces mientras funciona la convención nuestra constitución actual la que acaba de exponer la CONI sigue plenamente vigente y este poder constituyente mientras no haya cerrado su proceso no tiene ninguna autoridad sobre la constitución actual mientras está en funciones se estableció expresamente que la soberanía reside esencialmente en la nación no en esta convención constituyente cualquiera que ya sea es ejercida por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas que determina la constitución y la ley y por las autoridades que la constitución actual establece otro resguardo es que le queda prohibido a la convención a sus integrantes o a una fracción de sus integrantes atribuirse justamente el ejercicio de la soberanía ¿ya? u otras atribuciones que son las que estamos viendo que tienen conforme a esta reforma constitucional que se neguera aprobar ¿ya? ¿por qué son importantes estos resguardos? porque todos tenemos en la cabeza la experiencia de otras naciones donde ocurrió exactamente lo contrario se conformó la asamblea o la convención constituyente y terminó arrogándose todos los poderes de todos los poderes del Estado hay un procedimiento de ¿qué pasa si la convención no cumple con su propio procedimiento con sus propios acuerdos? bueno hay un procedimiento de reclamo es un procedimiento formal no está establecido de que a mí no me gustó como quedó el derecho de propiedad si voy a reclamarle a la corte suprema no está establecido en los casos en que por ejemplo no cumplieron con los quórums de dos tercios no se eligió al presidente por el 50% si iban a funcionar en comisiones no funcionaron en comisiones funcionaron de otra manera no cumplieron los quórums para sesionar etcétera ¿ya? ¿y qué es lo que dice? es un procedimiento que es ante 5 ministros de la corte suprema que los elige la corte por sorteo para cada vez o sea no es que sea un comité permanente de la corte suprema para cada no para cada conflicto 5 miembros por sorteo ¿quiénes pueden interponer este reclamo? pueden interponerlo un cuarto de los miembros en ejercicio de la convención cualquiera que ella sea se interpone entre la corte suprema y este es la resolución sumaria 10 días y no admite recurso alguno ¿ya? plazo tiene 9 meses para redactar y aprobar la nueva constitución desde que se instala y este plazo se puede prorrogar ¿cómo se puede prorrogar? lo puede pedir el presidente de la convención o lo puede pedir un tercio de sus miembros y con un cierto antelación al vencimiento del plazo original y una vez que está pedido se junta la convención en pleno y por eso lo hecho de pedirse y de juntarse se entiende prorrogado por 3 meses más entonces yo quisiera como darle algunos ejemplos pero ejemplo en Colombia el proceso demoró el proceso completo demoró un año pero en la redacción y aprobación de la nueva constitución demoró del orden de 5 o 6 meses ¿ya? el plazo de 9 meses es un hasta puede demorarse menos ¿se va a demorar menos? no sé ¿ya? el complejo hoy día es decir y porque tiene demor en la toda la temática que se demore menos aporta el periodo de incertidumbre y de certeza jurídica ¿verdad? pero también puede ser que si se demora menos entonces tiene que sesionar de lunes a viernes por decirle algo de 7 a 7 y si eso es así entonces a lo mejor yo que quisiera estar ahí a lo mejor no puedo estar ahí ¿me explico? o sea tiene las dos cosas tienen puntos de vista para analizar obviamente desde el punto de vista de la certeza jurídica y de todo lo que está ocurriendo en el país mientras más rápido se llegue a un texto bueno de calidad por eso yo agradezco esta secretaria técnica de profesionales idóneos que va a asesorar a la comisión ideal bueno y redactada y aprobada la nueva constitución en este plazo o se venció el plazo de la prórroga y no llevamos a una constitución a probar y redactada la convención se disuelve de pleno derecho eso está puesto así en la ley no puede seguir existiendo para ningún otro fin no tiene ninguna otra atribución que está para redactar y aprobar la constitución en estos plazos si no lo logra se disuelve ¿ya? otro de los resguardos la famosa discusión de la hoja en blanco ¿ya? voy a retroceder dos segundos a lo que dije antes dos tercios del quórum es relevante porque nos obliga a llegar a acuerdos nos obliga a llegar a consenso a los que estén en la convención mixta o constituyente acerca nos garantiza que va a ser entonces un texto que supera la mayoría circunstancial nos garantiza que va a ser un texto acordado por eventualmente personas que representan de alguna manera fuerzas políticas o ideas ¿verdad? y entonces un sistema que se va a tener que trabajar adecuadamente y armónicamente para que haga sentido sea coherente pero los dos tercios también tienen la contracara ¿qué pasa si yo no logro los dos tercios para por ejemplo incluir al tribunal constitucional en la constitución? porque Constanza nos explicaba muy bien que la constitución es la ley suprema si es la ley suprema alguien tiene que velar por la supremacía constitucional es una declarativa ¿qué órgano va a ser? bueno puede ser el tribunal constitucional puede ser otro pero tiene que haber alguien que haga esa función ¿ya? y podría ser creativo los constituyentes como el ruido ambiente en un tribunal constitucional está malo podrían parecer creativo decir no, no no nos pongamos a poner un tribunal constitucional pongamos un escenario incienso ¿qué es lo que ocurre ahí? hay un vacío ¿qué pasa? bueno algunos recuerdan cuando se firmó el acuerdo el 15 de noviembre uno de los puntos que se discutió la que pasaba en ese escenario bueno uno de los planteamientos que se hizo por parte del oficialismo fue bueno si no llegamos a acuerdo con la materia hoy día cubierta por la constitución ¿qué rija lo que está hoy día en la constitución? respecto por ejemplo del banco central o del tribunal constitucional eso no voló ¿ya? no fue objeto de acuerdo entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos si no se aprovecha? aquí algunos han sostenido entonces que había como una especie de derogación tácita de esos organismos y que en consecuencia dado que hay una derogación tácita de esos organismos habría que regularlos por ley simple pero yo aquí les quiero preguntar y me imagino que la convención también lo va a hacer porque además va a tener una asesoría o una asesoría técnica ¿ustedes creen que estas materias que están aquí y que de alguna manera coincidimos bastante con la conia en las materias que son esenciales a una constitución a una constitución no para el que lee o sea si una constitución no tiene el sistema político si una constitución no tiene regulado los poderes del estado si una constitución no tiene regulada la nacionalidad la ciudadanía el que los órganos del estado tengan que someterse a la ley y a la constitución si un órgano no tiene el sistema político si es presidencial si es parlamentario no es una constitución es cualquier cosa entonces cuando uno ve las materias que de alguna manera me diría aborda la constitución y que son relevantes los organismos de control de peso y contrapeso lo que uno esperaría y esto quizás le va a sonar como un poco wishful thinking pero es que que esas materias entonces sean objeto de la constitución porque si no entonces ¿para qué tenemos una constitución política de la república? la comisión técnica sí dijo algunos testes ¿ya? no se parte de una hoja tan en blanco ¿qué cosa dijo? dijo que la nueva constitución tenía que respetar el carácter de la república del estado de Chile su régimen democrático con lo cual ahí ya nos habla de la separación del poder ¿no es cierto? la sentencia judicial es firme y ejecutorial o sea no podemos digamos tocarlas hay que respetarlas y los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile donde muchos de los derechos que están consagrados hoy en día en la constitución como por ejemplo el derecho a atropiedad ¿ya? yo no digo que esto sea suficiente pero digo que por lo menos se establecieron ciertos pisos por la condición técnica ¿ya? no se le puede poner el término tampoco por esta convención constituyente anticipado a quienes hayan sido electos popularmente ¿ya? y respecto de órganos por ejemplo que dejen de existir van a tener que regular en la constitución cómo va a ser esa disolución y qué va a pasar con las personas que ejercían los cargos en esos órganos ¿ya? ¿qué es lo que uno se imagina? que cuando esté sesionando esta convención y vea el proceso de formación de la ley ¿no es cierto? como hoy día está en la constitución van a tener que decidir bueno van a ser todas las leyes van a haber leyes de quorum ¿qué leyes podrían ser de quorum? ah por ejemplo el bando central es interesante que sea ley de quorum porque el rol que cumple su autonomía etcétera un tribunal constitucional o un tribunal que vene con la supremacía constitucional es importante que sea de quorum porque así la mayoría la ley circunstancial no lo puede llegar y modificar va a tener que también resolver transitoriamente si es que alguno de esos órganos llega a no estar en la constitución en las normas transitorias van a tener que resolver como decíamos antes qué va a pasar con esos órganos y con las leyes que están abajo que no se entienden derogadas fácilmente ¿ya? ¿cómo se van a modificar? con los mismos quorums que están hoy día de cuatro séptimos la ley económica constitucional o van a modificar eso también ¿ya? pero van a tener que decir algo entonces cuando la gente dice no, lo que no queda en la constitución materia de ley simple eso no es así ¿ya? ¿es la constitución actual el punto de partida? para serles sinceras no no hay nada en el acuerdo o en la convención técnica en la convención técnica que diga que se parte desde la constitución actual ¿ya? no está de alguna manera amarrado el proceso constituyente a partir del texto vigente de hoy día no está condicionado la propia convención va a tener que regular aquello en este reglamento que tienen que aprobar por dos tercios ¿verdad? de ver cómo lo van a hacer definir las materias probablemente que van a tratar y ahí ir normando y votando pero dos nuestra tradición constituyente desde por citar la constitución del 33 como la primera pero hubo constituciones previas la del 33 toma elementos de las constituciones previas por cierto la constitución del 25 hace lo mismo la constitución del 80 hace lo mismo todas tomaron elementos de las constituciones anteriores una organiza de la historia constitucional de nuestro país todas van sumando o corrigiendo añadiendo o restringiendo como por ejemplo en el caso del Cosera en el año 2005 dependiendo ¿no es cierto? del momento en el que se produce el momento constituyente ¿verdad? pero ninguna partió de cero porque además es muy soberbio partir de cero es decir que esta generación se la sabe toda y que todos los razonamientos reflexiones fundamentos para las normas que están y estuvieron en la constitución actual no sirven para nada porque esta es la generación que va a hacer todo daño no sería un acto tremendo de soberbia de la convención y así además si uno mira las actas de la condición técnica y todo si bien no dice esto expresamente pero sí está recogido nuestra historia constitucional ¿ya? como dijo Burke y tengo una cita que a mí me gusta mucho pero en el fondo se habla de la constitución como el pacto social más importante ¿verdad? y es un pacto social entre los vivos los muertos y los que están por nacer eso es una constitución como bien nos explicaba Constanza entonces es un pacto intergeneracional y por lo tanto la riqueza las vivencias de las generaciones anteriores lo que atendieron lo que es las marcas de la constitución la convención constitucional cualquiera sea no lo debiera desconocer finalmente etapa 4 plebiscito de salida una vez que pasaron los 9 meses o los 12 meses supongamos que llegó a un acuerdo por dos tercios tiene una nueva constitución el presidente tiene que convocar entonces ahora a un plebiscito ratificatorio o de salida ¿ya? este plebiscito se va a llevar a cabo 60 días después de que lo convoca el presidente en el decreto supremo o sea tenemos como ciudadanos de alguna manera nos vamos a ir enterando porque obviamente el trabajo de la convención va a ser público transparente etcétera porque rigen las mismas normas que para los diputados pero tenemos 60 días para conocer el texto ¿no es cierto? final de la constitución informarnos informémonos es un deber de nosotros como ciudadanos y ir a votar a ese plebiscito ¿ya? pero ¿qué ocurre? nos pueden haber topes porque estamos hablando de que a los constituyentes nosotros nos vamos a elegir en las elecciones de alcalde y gobernadores del año 2020 ¿ya? me voy a remitir a una lámina final que es como todo lo que viene en materia de elecciones en los próximos años ¿ya? entonces el 25 de octubre vamos a ir a votar por gobernadores por alcaldes por concejales y por convencionales constituyentes ¿ya? ¿qué le ocurre? que después del 25 de octubre hay un plazo para que el tribunal calificador de elecciones vea que la elección de los constituyentes se haya conformado a la ley a la regla etcétera tiene 30 días para eso entonces el 25 de octubre llegamos al 25 de noviembre del año 2020 de ahí el presidente dicta un decreto supremo para declarar por instalada la convención constituyente cualquiera sea y esa tiene 15 días un plazo de 15 días para instalarse entonces supongamos que llegamos al 25 de noviembre dicta el decreto tiene 3 días 28 de noviembre 15 días para que se instale la convención ya estamos como en la primera quincena de diciembre del 2020 ¿ya? y de ahí tiene 9 meses o 12 meses ¿no es cierto? ¿se acuerdan que era el nuevo original o prorrogarle por otros 3? ya entonces si contamos 9 meses vamos a llegar a septiembre del año 2021 si se tomara el tiempo completo podría tomarse menos pero supongamos que se toman los 9 meses ¿ya? vamos a llegar a septiembre del 2021 ¿y qué es lo que pasa? que en noviembre del 2021 hay elecciones presidenciales y lo que dice la regla de la comisión técnica es que si es que este requisito coincide en 60 días antes o 60 días después con una elección popular como es la de presidente parlamentario etcétera no se puede llevar a cabo en esa fecha en los 60 días después se corre ¿ya? como tenemos como dice ahí después en el 2021 tenemos primarias ¿no es cierto? presidenciales senatoriales diputados tenemos la elección presidencial senatorial diputados y de consejeros y de consejeros generales por esta sola vez metían esa elección y segunda vuelta en diciendo o sea si terminó su trabajo en septiembre la convención constituyente el tribunal calificador de elecciones perdón hay que llamar a un plebiscito dice plebiscito 60 días después o sea ya estamos en noviembre septiembre octubre noviembre pero en noviembre son las elecciones presidenciales o sea nos vamos a hacer el plebiscito en noviembre nos vamos a tener que correr ¿y qué otra regla puso? además que si es que por corrernos caemos en enero o febrero no se hace en enero ¿ya? porque estamos de vacaciones entonces se hace en marzo ¿ya? se hace en marzo ¿ya? entonces ¿por qué les digo que esto es lo más probable? ¿por qué? yo estoy en el escenario de los plazos máximos tienen una elección como máximo ¿podría haberse menos? un buen escenario en el que la convención constituyente se demora 5 meses en redactar y aprobar la constitución si se demora 5 meses llegando llegando y podríamos tener el plebiscito en septiembre del 2021 justo 60 días antes de noviembre ¿ya? pero ¿se tomará 5 meses? difícil ¿ya? entonces si uno considera los plazos máximos vamos a llegar a marzo del 2022 ya sea plazo de 9 meses o de 12 meses porque ocurre lo mismo con los 12 meses ocurre exactamente lo mismo solo que caigo en diciembre en B va de diciembre a diciembre esa convención constituyente 60 días después de febrero lo puede ser en febrero entonces ese es en marzo ¿ya? del 2021 ¿puede ser antes? sí en la medida que comenta en cierro 60 días antes 60 días después de una elección aquí nos vamos a ver enfrentados en esta papeleta a esta papeleta o algo parecido a esto aprueba usted o no el texto de la nueva constitución ¿verdad? entonces aprueba o rechaza ¿ya? y lo que va a decir es propuesto por la convención lista constituyente o no va a decir o la constitucional porque ya para esa fecha va a estar resuelto eso ¿no es cierto? ah y el plebiscito tiene las mismas normas hay franja electoral los votos no hay litíos etcétera entonces este es el calendario como le digo los plazos del plebiscito ratificatorio pueden cambiar y por eso pongo aquí que el primer domingo de marzo está establecido ese plazo máximo si se demora menos la convención constituyente puede llegar a ser antes ¿ya? finalmente para no para que no mueran en el intento de seguir acá y se agradece alguna reflexión la verdad es que más allá del acuerdo por la paz y la constitución todos podemos valorar que la clase política se haya puesto de acuerdo en 48 horas fueron 48 horas la verdad es que todos yo creo que hoy día nos preguntamos si teníamos que partir teníamos que partir de cero ¿por qué no era viable una reforma a la constitución? me van a decir no, políticamente el momento es imposible ya venía esto hace mucho rato gestándose sí, pero es que cuando uno ve y analiza los datos puros la verdad es que durante estos 30 años con esta constitución Chile ha progresado enormemente y no solamente en términos de crecimiento económico en términos de los índices de distribución de la pobreza hoy día tenemos un 8% versus lo que teníamos en el año incluso 90 que era cerca del 60 hemos disminuido la desigualdad hemos generado políticas públicas bien razonables y bien consensuadas en el Congreso fuimos capaces de reformar la constitución en más de 40 ocasiones con los techos con tres quintos entonces uno se pregunta fríamente ¿era necesario todo esto? claro otra cosa es con guitarra como dicen ¿cierto? pero es una pregunta válida ¿había elementos de la constitución que admitían reformas? por supuesto que sí o sea si llegara a ganar el rechazo a la nueva constitución eso no significa que descansemos y digamos no hay nada que hacer con la constitución no si el propio presidente de la república en su cuenta de la nación este año dijo que estaba comprometido con algunas reformas institucionales y dentro de esas reformas por ejemplo estaba la reforma al tribunal constitucional a la contraloría general de la república que son organismos que están en la constitución ¿ya? entonces obviamente admite reformas la cual nos enseñó que tiene un capítulo para eso se puede reformar entonces bueno son preguntas ¿no es cierto? abiertas que hoy día no se dice ¿por qué se estimó que el congreso nacional no era adecuado? yo me hago esa pregunta todos los días no lo puedo entender es como los políticos contra sí mismos es bien curioso ¿no es cierto? porque al final del día este acuerdo se firmó entre presidentes de partidos muchos de los cuales son parlamentarios y varios parlamentarios que estaban ahí asesorando ese día contribuyendo en el congreso el propio congreso se negó a sí mismo en la convención mixta hay algún reconocimiento pero bueno la violencia ¿no es cierto? ha disminuido en estos días todos lo agradecemos pero obviamente un proceso de esta naturaleza no es compatible no es viable con desordenes públicos y los niveles de violencia que hemos observado incluso con menos tampoco no es compatible o sea el resguardo al orden público es esencial para llevar un proceso de esta índole ¿y por qué? no solamente para el plebiscito o sea ¿ustedes se imaginan una convención constituyente mixta o no sesionando con la agresión de la violencia en la calle? ¿qué va a salir de ahí? entonces es demasiado importante si vamos a ir a votar con los locales de votación tienen que estar resguardados tenemos que hacer un ambiente de seguridad entonces yo de nuevo insisto agenda social agenda tributaria agenda antiabuso todo mucha disponibilidad pero la agenda de seguridad se atasca se atasca hace dos días creíamos que en el senado van a partir de un otro en blanco con la agenda de seguridad porque no validaron porque aprobó la cámara de diputados eso es muy complejo y bueno y las cuestiones pendientes que les decía antes las incertidumbres abiertas los escales observados las cuotas ¿cuántos días a la semana va a trabajar esto? ¿me puedo presentar o no? cosas que hoy día no sabemos los dejo con las interrogantes muchas gracias